El capítulo 21 narra la aventura del yermo de Mambrino y a continuación le siguen unas conversaciones entre Don Quixote y Sancho en torno a sus respectivas fantasías caballerescas y ciertos valores sociales que Cervantes sigue cuestionando a lo largo de la novela. En primer lugar, hemos de notar que empieza a llover, quizás aludiendo a cierta satisfacción de la sed que tienen nuestros héroes desde el final del capítulo 19. Pero también es la base argumental del episodio porque ahorita Don Quixote ve a un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que él relumbraba como si fuera de oro e insiste en que ese es el yermo de Mambrino. El narrador nos informa que no es nada más que un barbero que volviendo de un pueblo en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, se había puesto su vacía de azófar sobre la cabeza para no mojarse. Es importante notar que el contexto filosófico de la aventura se centra en un intercambio de opiniones entre Don Quixote y Sancho sobre el valor relativo de la experiencia empírica. Puede que sea esto simplemente un detalle satírico porque como todos sabemos, Don Quixote está loco y suele malinterpretar la realidad. De todas formas, es muy curioso que Don Quixote enfatice su interpretación del barbero según la misma experiencia, madre de las ciencias todas. Como en otros momentos, Sancho tiene dudas y no está dispuesto a ir más allá de lo que sus sentidos le indican. No es sino un hombre sobre un asno, pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. A donde voy es que el contraste entre las posturas de Don Quixote y Sancho parece aludir a un problema científico de la época, a saber, el funcionamiento del sistema de circulación sanguínea que se descubrió hacia finales del siglo XVI. Un español, Miguel Cerveto, había descrito la aspiración pulmonar en torno a 1550. Y luego el inglés William Harvey, en el año 1615, describiría el sistema de circulación sanguínea. Lo maravilloso y profundamente irónico, y también lo avanzado de Cervantes, en el episodio del Yermo de Mambrino, es que el autor cuestiona los servicios de un barbero que en aquella época cortaba barbas, pero también sangraba a enfermos. Si el autor parece poner en duda la profesión del barbero, también lo hace respecto a la de su héroe principal, que ahora se ha transformado en un fantasma, como los que decía Don Quixote que habían manteado a Sancho en el capítulo 17. El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo, vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo. La reacción de Sancho cuando contempla el supuesto yelmo también socava la lógica del héroe. Por Dios que la vacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí. Don Quixote dice que es una celada, recordemos las dos celadas que se fabricó en el primer capítulo. Sancho no pudo tener la risa y no se deja convencer, que no semeja sino una vacía de barbero pintiparada, la risa otra vez, no solo indicándonos una escena hilarante, sino también subrayándonos las distintas perspectivas de los personajes. Y fijémonos en que si la nueva ciencia de la anatomía ha puesto en tela de juicio la función médica de los barberos, también el episodio se centra en el significado subjetivo de las cosas materiales en sí. Don Quixote insiste que, en cuanto al yelmo, el barbero no supo conocer ni estimar su valor, recordándonos uno de los principios económicos de la Escuela de Salamanca. Es decir, el valor de las cosas no es intrínseco a ellas, sino una función de nuestras relativas necesidades. De todos modos, Don Quixote también se aferra a la idea de que si el yelmo de mambrino ahora parece ser una simple vacía de barbero, eso debe a que ha habido una metamorfosis. Notemos que esta transformación viene muy al caso de las complejidades amorosas de la novela, porque aquí, Don Quixote hace una doble alusión mitológica a Volcano y Marte. Pero sea lo que fuere, que para mí, que la conozco, no hace el caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, de suerte que no le haga ventaja ni aún le llegue la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas. Es difícil para el lector informado no recordar el triángulo amoroso que provocó los celos de Volcano cuando descubrió a Venus con Marte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.